Y vamos de inmediato al momento de los comentarios, siendo las 7.22 minutos, iniciamos con nuestro coordinador, el más conspicuo, don Elvin Castillo. Bueno, gracias Víctor y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7.22 minutos de la mañana. Miren, yo quiero hoy comentar y compartir con ustedes el video del presidente de la República, Luis Abinader, que en el día de ayer tuvo una intervención. La prensa le abordó al salir de una actividad en Palacio Nacional y la prensa evidentemente preocupada por las declaraciones que había servido más temprano. El señor Volker Turk, quien es el artro comisionado de las Naciones Unidas, quien en el día de ayer él reiteró algo que ya había dicho la semana pasada, que nosotros comentamos aquí, de que todos los países debían de tener las deportaciones de haitianos indocumentados, porque en Haití no hay garantías ni estabilidad para que esas deportaciones se produzcan. Y él en el día de ayer en la mañana volvió a reiterar que la República Dominicana debía detener las deportaciones de indocumentados haitianos por esas razones. La prensa aborda al presidente ayer y el presidente de manera categórica y enérgica, algo que saludamos y vemos muy positivo, ha sido coherente en esa posición. El presidente Abinader dijo que no solo van a continuar las deportaciones, sino que se van a incrementar y dijo que era un atrevimiento del alto comisionado de las Naciones Unidas el decir eso, que eso era una injerencia en la soberanía y que los países son libres de decidir y sortear su situación de soberanía y con relación a este tema migratorio. Esas declaraciones del presidente hay que saludarlas, hay que felicitarlas, hay que apoyarlas, como ya hemos hecho en otras ocasiones, cuando el presidente, tanto allá en la ONU, se ha referido al tema de manera muy categórica y muy enérgica. Total y absolutamente, todos los que nos sintamos ser dominicanos, al ver unas declaraciones de este tipo del presidente, le vamos a apoyar y le vamos a felicitar y a secundar porque es el sentimiento patrio, ¿verdad? Ahora, ahora, después de saludar y felicitar las declaraciones del presidente enérgicas del día de ayer, yo me pregunto, en el mismo gobierno del presidente, cosa que hemos hablado varias veces, hay funcionarios de muy alto nivel siguiendo una agenda de esas mismas Naciones Unidas, Pabeliza, Miguel Seara, no hay que mencionarlo, un montón de funcionarios de primer nivel, pero que incluso son funcionarios que están vinculados al tema este del censo. Y yo dije aquí que el tema del censo, todos lo apoyamos, es necesario, es fundamental, es determinante, es importante, claro que lo es. Ahora, cuando Pabeliza, que es un técnico brillante, pero que tiene un prejuicio terrible con el tema de la jodida nacionalidad, que no entiendo qué es lo que hace jodiendo con ese tema de manera reiterada, es quien me está organizando ese censo. Y cuando se plantea el tema del censo, que se dice aquí y se dijo en este programa, ¿pero por qué si hay algunas discrepancias con el contenido y el formulario de las preguntas del censo, eso no se discute en el Congreso para que todo el mundo esté tranquilo? Ah, no. Entonces, fíjate cómo ahora, incluso diputados del propio PRM, están cuestionando que en el cuestionario del censo no existe la pregunta de la nacionalidad. ¿Eh? Y hay muchos sectores nacionalistas, políticos, sociales, que están en contra del censo, y de por sí ya eso es un problema. Porque no puede verse como que, ¡ay, eso es la oposición queriendo boicotearle y doblarle el pulso al gobierno! Es que eso no es un tema político. Eso no es un tema político, es un tema de Estado, de Nación. Y llevarlo a ese plano es un error, pero perfecto. Para no desviarme del centro del comentario, lo que quiero plantear es que así como felicito la energía y la coherencia que el presidente ha tenido en su discurso con relación a ese tema, es una dicotomía y no entiendo cómo él tiene esa narrativa y ese discurso. Sin embargo, permite que funcionarios de altísimo nivel le estén llevando otra agenda que el ACNUR el otro día felicitara al Tribunal Superior Administrativo por una sentencia donde le da un marco jurídico y le crea unas condiciones a la condición de refugiados en este país y nadie del gobierno dijo nada. Pero cuando hay un financiamiento de unos 8 mil millones de dólares para otros temas y para otras agendas que todo el mundo está viendo, porque ya no es oculta, que se están llevando desde la ONU y desde muchos lugares dentro de la agenda del gobierno dominicano que va en contra de los principios y los valores y la cultura de este pueblo. Entonces, así como yo celebro la energía y la coherencia del discurso, de su palabra, del presidente, a veces me resulta extraño que el presidente tenga ese discurso, pero en la práctica yo veo una serie de cosas entre funcionarios de alto nivel, entre injerencia de tribunales, entre injerencia de organismos internacionales y como que no haya ningún traspiés ni ninguna objeción desde el mismo gobierno para frenar eso que está pasando. Pero, al final, hay que felicitar lo que el presidente ha dicho, esperar que se cumpla, no solo que continúen las deportaciones de indocumentados sin violentar los derechos humanos de nadie y que se incrementen las deportaciones de indocumentados porque es un derecho soberano que tiene toda nación y que otras lo hacen porque nosotros no podemos hacerla. Pero, al final, el presidente tiene que ponerse claro si su discurso se corresponde con las acciones que se están llevando desde muchos estamentos de poder del gobierno y en complicidad con muchos organismos internacionales y SIDA.